¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas? Que me sacó hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustiera y bandida de esas que no tienen honor De esas que te aman de día y de noche tienen otro amor No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí, por ti no voy a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas? Que me sacó hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo y no con una que es infiel Y ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo que siempre estaría pa' mí No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no voy a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se quedan con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas? Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Miguel Jumbo, mami Suena Cristal en vivo Escúchame Richard y Banda Z Banda Z Banda Z Banda Z Bai